Estamos siguiendo con nuestro trimestre de este folleto, La misión de Dios, mi misión. En la lección número 9, el autor nos presenta una variedad de personas con diferentes culturas, algunos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, que vinieron a Jesús y de las formas diferentes como vinieron. Estas personas eran poderosas, eran ricos, influyentes. Estudiando su vida, pueden mostrarnos lo que Jesús hizo en su vida de una manera increíble. Nuestro versículo de memoria en Mateo 16, 26 dice, ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? La prioridad divina. Alguien dijo que no es tener riquezas malo, pero es malo permitir que ellos te dominen. No hay nada malo en tener muchas cosas, pero es malo si vives para ellas. Dios ha usado a las personas ricas a través de la Biblia. Mira a Abraham. Abraham era un hombre muy rico. Dios lo usó poderosamente como una influencia. Así que no hay nada malo con las riquezas. Muchas personas entienden esto mal. Es como usted usa lo que Dios ha puesto en tu mano. Si lo usas predominantemente de una manera egoísta para ti, o si tú lo compartes, esas riquezas con otros para bendecirles como Dios anhelaría. Dice nuestra lección en el segundo párrafo del primer día. Dice, Dios demuestra el mismo interés por la salvación de los ricos y los poderosos que por los débiles y los necesitados. La Escritura ofrece algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicas que eran poderosos o ricos. O ambas cosas. Es como Dios utilizó para hacer una bendición para las naciones. Ya nos nombramos Abraham, Isaac, Job, Salomón, José, José de Arimatea. Mira estas personas. Nicodemos era un hombre muy influyente. Era parte del Cenedrín. Así que vemos personas que son ricos, poderosos, que Dios los usó. Bueno, la lección de esta semana en la parte del domingo se llama Nabucodonosor y nos lleva a nosotros al capítulo 4 de Daniel. Es un capítulo fascinante el libro de Daniel porque en este capítulo es el único que no es escrito por Daniel sino por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, hey, un momento, déjame, es mi momento de hablar. Y cuando el rey de Babilonia quería hablar, tenía que hablar. Pero Nabucodonosor era un hombre diferente. Ha sido transformado por la gracia de Dios y ha sido cambiado de manera poderosa por Dios y el testimonio que le dio Daniel a él. Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí está el hombre que atacó a Jerusalén, el hombre que ha estado en muchas batallas sangrientas, está diciendo paz. ¿Por qué? Porque él ha sido cambiado de su corazón. Es un ejemplo de un gobernante poderoso que fue cambiado por el poder de Dios. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuán potentes sus maravillas? Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Así que Nabucodonosor dice, yo quiero dar mi testimonio. Quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y él cuenta la historia en el capítulo 4 del sueño de este gran árbol donde todas las aves del cielo venían, allí estaban y comían. Donde todos los animales se metían abajo del árbol. Y el divino decreto que dijo, corten ese árbol y aquí quedan nada más las raíces y el tronco y amarlo con esa cadena de bronce y de acero. Y él decía que Jesucristo va a gobernar con una vara de hierro. Y en el tiempo de Nabucodonosor, todo se hacía así. Era un símbolo de la salvación. Así que el tronco del árbol representaba a Nabucodonosor y también representaba a Jesucristo, que es el único que salva. El único que tiene la máxima autoridad, que preserva la autoridad para que vuelva. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros estamos desanimados y nos sentimos mal y deprimidos, pero tenemos que aceptar el poder salvador de Jesucristo, la divina autoridad de Jesús que nos puede restaurar. Nabucodonosor se sentaba en un trono con una corona en su cabeza y con sus trajes de rey. Pero su árbol, su autoridad, su dominio sobre esa nación fue cortada. Nabucodonosor andaba como una bestia. y vivía en una locura y se encuentra la definición de la locura. Es cuando una persona empieza, se percibe a sí mismo como un animal y esta persona camina en las rodillas y anda haciendo ruidos de animal y esta es una persona que tiene, sus uñas crecen, así le pasó a Nabucodonosor, sus uñas crecieron. No se preocupaba de nada de lo que pasaba alrededor de él. Su cabello estaba todo crecido, y la gente miraba ahí en el campo y decía, ¿quién es ese ahí? Ese es el rey. ¿El rey? ¿Cómo así? Nabucodonosor es el que está en el rey. ¿Él es el rey? Sí, está ahí. Ahí afuera, como un animal parece. Y estuvo así por siete años. Entonces hay un versículo importantísimo y se encuentra en el capítulo cuatro. Y dice, en el versículo veintisiete, capítulo cuatro, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Esto es lo que Daniel le está explicando a él lo que va a pasar. Él dice, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez sea una proclamación de tu tranquilidad. Dios le está dando una oportunidad a Nabucodonosor. Dios le dio un sueño. La interpretación la hizo Daniel y le da una oportunidad. Pero al final de ese año, él dice, no es esta la gran babilonia que yo he construido. Él es orgulloso. Y entonces cae y se convierte como una bestia. El versículo treinta y cuatro dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y a la vez glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Nabucodonosor, al final de esos siete años, reconoció la autoridad de Dios, miró al cielo, volvió a él su sanidad y su proceso mental volvió como a él. Era antes. Y no sé quién estaría cuidando su trono por esos siete años. Yo pienso, imagino que Daniel, cuando regresó a su trono, regresa a usar su corona, su traje del rey. Y la historia de Nabucodonosor puede ser tu historia y mi historia. Nosotros fuimos creados por un Dios de amor y nosotros hemos perdido nuestras ropas de justicia. Las hemos perdido desde el jardín del Edén. Y nosotros desde entonces hemos estado rodando y rodando. Y dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas hasta que miramos al cielo. Hechos 12 dice que no hay otra palabra, otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos sino Jesucristo y Cristo nos restaura. Entonces, venimos a ser hijos e hijas de Dios y tenemos sangre real en nuestras venas una vez más y podemos sentarnos en el trono con Él. Ahora, este es el punto de la parte del domingo. Nabucodonosor, este rey pagano, conoció a Dios. Dios permitió que los juicios le llegaran a Él para que pudiera regresar a Cristo. Dios prefería, quería haber alcanzado a Nabucodonosor sin eso. Pero a veces Dios tiene que darnos una cachetada para alcanzar nuestra atención con una cachetada divina en nuestras vidas. Pero el punto es que Jesús alcanzó a Nabucodonosor a través de Daniel, a través de los sueños y las visiones, pero Dios lo alcanzó y a un día tú y yo vamos a ver a Nabucodonosor y a Daniel abrazados juntos caminando por las calles de oro. Y no conocen a Daniel. Yo te llevé cautivo, pero yo era el cautivo. Yo era cautivo del orgullo, pero a través de ti conocí a Dios y fui alcanzado. La gente que tiene dinero y riqueza cerca de ti, que no conocen a Cristo, pueden ser alcanzados. Y luego miramos en la parte del lunes a Naaman. Naaman es diferente. Es acerca de la lepra. Naaman es el siervo del rey de Asiria y tiene esta cautiva que es llevada de Israel a servir en la casa de Naaman. Lo que me impresiona a mí de esta historia es que esta pequeña sirviente no está amargada, no está disgustada, no está resentida. Ella es la que ministra. cuando escucha que Naaman tiene lepra, ella va y anima a la esposa de Naaman, la que estaba a cargo de ella, la anima a que haga que Naaman vaya a ver al profeta. Finalmente, Naaman recibe permiso del rey de Asiria manda cartas y va allí e Ilaya y Elías no lo quiere ver. Eliseo no lo ve, Eliseo no lo ve y esto es, y él se pone bravo por esto, se disgusta. vamos a la segunda de Reyes, segunda de Reyes capítulo 5 y vemos allí lo que sucede con Naaman mientras él viene ante el profeta de Dios. Segunda de Reyes vamos a mirar el capítulo 5 así que esta sirviente la anima y él viene ante Eliseo y dice en segunda de Reyes capítulo 5 ella le dice esto dijo a su señora si rogase mi señora al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra así que finalmente él va y él viene con todo este dinero seis mil checos de oro y lleva ropas y cosas para el rey de Israel y dice mi señor te va a recompensar a ti y entonces Eliseo escucha que el rey de Israel está muy preocupado porque este hombre ha venido y él no lo puede sanar así que Naaman va con sus caballos a la casa de Eliseo y Eliseo le dice entonces Eliseo le dice ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio ahora Naaman está muy disgustado y él sale de ahí ya no voy a ir a meterme a ese río yo pensé que iba a venir a ser un milagro tremendo divino que iba a descender fuego del cielo y iba a sanar no yo no voy a ese río y uno de sus siervos le dice mira si el tío se pidió hacer algo muy difícil lo hubieses hecho hemos venido hasta acá por lo menos vayamos al río se mete una vez nada pasa tres veces cuatro cinco seis nada pasa la séptima sale y está limpio completamente y regresa donde Eliseo le dice quiero darte todo esto y Eliseo dice no yo no quiero nada de eso yo soy servo de Dios Naaman de una nación pagana consigue sanidad encuentra el poder sanador de Dios y él se da cuenta que Eliseo no quiere nada que le den apago y así que en ese momento él se convierte en un adorador del verdadero Dios sin embargo todavía tiene estas ideas paganas así que pide algo el primer pedido que hace es déjame llevarme un par de 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 arena de este de este río porque él pensaba que porque pensaba que llevase un poco de esta arena tal vez podía arrodillarse ahí o algo segundo dice mi rey al que yo sirvo adora al Dios de los asirios y yo tengo que ir al templo con él y yo no puedo rechazar hacer eso pero no me voy a arrodillar y Eliseo le dice anda en paz Eliseo no está animando de que otro de que la arena está de que la tierra es santa de que tú puedes ir a adorar a cualquiera y anda ahí con tu con tu con tu rey pero esto es lo que Eliseo reconoce y creo que es importante que lo reconozcamos nosotros que las personas vienen al Cristo y para adorar a Dios pero tal vez le tome tiempo para dejar conceptos falsos e ideas falsas hay varias lecciones que por lo menos yo he aprendido acá primero Dios usa métodos simples para alcanzar cuando mira el método de sanidad de Cristo por ejemplo el sol el agua el aire alimentar bien confiar en Dios son los principios del Jordán meterse siete veces al río a lavarse Dios usa formas sencillas para traer sanidad física mental y espiritual la otra lección es esta que aprendo de acá y es ser paciente ser paciente con las personas que están creciendo en Cristo que tal vez no entienden completamente la verdad todavía pero que están tomando pasos tal vez pasos de bebé ahora el opósito de Naamán es Nicodemus creo yo porque Nicodemus habla poderosamente como como uno que es podríamos decir entre comillas representa a uno que guarda el sábado paga el diezmo toma la reforma pro salud pero no tiene un corazón verdadero pero él piensa él quiere hacer lo correcto y entonces él viene a Jesús de noche con su forma de religión él necesita una transformación del corazón y contamos su historia en el capítulo 3 del libro de Juan capítulo 3 número de Juan allí encontramos la historia de Nicodemus cuando él viene a Jesús de noche aquí y nosotros no debemos condenarlo porque vino de noche es un milagro que vino siendo parte del senedrín y un grupo especial entonces él viene y él quiere saber cómo puede alcanzar la vida eterna él quiere saber los misterios del reino él quiere poner en su mente lo que Jesús tiene que decir y Jesús le dice a menos que el hombre vuelva a nacer no puede ver reino en los cielos porque Dios amó tanto al mundo que él dio a su único hijo para que cualquiera que cree en él no se pierda sino que alcance vida eterna porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvado por él entonces Nicodemus ve eso por primera vez y él dice cómo un hombre puede nacer de nuevo después de haber sido viejo puede entrar al vientre de su madre y Jesús le explica su enseñanza cómo alcanzar la vida eterna Nicodemus sale de ese lugar cambiado para siempre y cuando los líderes estaban argullendo en contra de Jesucristo Nicodemus lo defendía cuando Jesús murió y su cuerpo quebrado y sangriento Nicodemus y José de Eremetea cuidaron de él en esta historia de Nabucodonosor era un rey pagano en la historia de Naamán tenemos a una persona pagana que estaba enferma en la historia de Nicodemus tenemos un hombre poderoso un judío poderoso estas tres M's Nabucodonosor Enes Enes Naamán y Nicodemus personas completamente diferentes pero poderosos todos tenían dinero y cada uno de ellos fue alcanzado él alcanzó a Nabucodonosor con sus juicios que lo impactaron poderosamente él alcanzó a Naamán a través de la lepra y la sanidad a través de Eliseo y alcanza a Nicodemus por su encuentro con Jesús pero se nota algo quien era el amigo de Nabucodonosor Daniel quien impactó a Naamán Elías Eliseo quien alcanzó a Nicodemus Jesús y cada uno de estas ocasiones alguien alcanzó a esta persona para traerlo a Cristo en la parte del miércoles es la historia del joven rico y la historia del joven rico es un contraste con la historia del saqueo ¿qué es lo que tienen igual a estas historias y qué tiene de diferente? lo mismo que hay en estas historias es que los dos tienen riqueza y son poderosos ¿cuál es la diferencia? muy bien si miramos a Mateo capítulo 19 encontramos que el joven rico viene a Cristo y cuando el joven rico viene a Cristo él le pregunta ¿qué debo hacer yo para alcanzar la vida eterna? así que viene Jesús Mateo capítulo 19 versículo 16 entonces vino uno y le dijo maestro bueno ¿qué bien haré para tener la vida eterna? notemos esto ¿dónde está el énfasis? en él él es rico él es disciplinado ¿qué cosa buena tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? la respuesta es si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo ¿cuáles? y Jesús le dijo no matará no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio ¿qué mandamientos son estos? los diez mandamientos así que Jesús no eliminó los diez mandamientos o sea él está diciendo es lo que tiene que hacer sus diez mandamientos y él dice oh yo he hecho todas estas cosas soy un judío soy un tipo justo y yo he hecho todas estas cosas desde mi juventud entonces Jesús toca en el lugar de su carácter la codicia y le dice quieres ser perfecto anda y vende todo lo que tienes dale a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo Jesús sabe que este hombre es codicioso y por eso tiene su riqueza él sabe que su riqueza lo tienen amarrado en su vida sabe que su riqueza lo tienen atado él está en la prisión del materialismo Jesús sabe todo eso y como resultado de esto este hombre se va de allí triste porque tenía mucha riqueza la historia esta nos enseña que nosotros podemos ser estar amarrados en la prisión de las riquezas podemos estar encadenados en las cámaras del materialismo y Jesús nos llama a la libertad de ese lugar acuérdense no es malo tener riquezas el problema es si las usas solo para ti no es malo tener riquezas pero si las riquezas dominan tu vida está malo cuando tu foco en tu vida está en las riquezas por contraste al joven rico que su que su vida termina tristemente en Lucas 19 está la historia de saqueo y la lección de esta semana yo no había pensado esto antes trae este contraste tan tremendo en el capítulo 19 empezamos con el versículo 1 al 10 y nos habla del hecho de que saqueo era un mire lo que dice el versículo 2 y sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver a Jesús pero no podía causar a la multitud pues era pequeño así que sube a un árbol y Jesús para y él conoce la honestidad de su corazón y él sabe el anhelo de su corazón y dice saqueo baja de ahí baja de ahí yo voy a comer en tu casa esta noche y entra a la casa de saqueo y cuando entra a la casa de saqueo versículo 9 Jesús le dice hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido saqueo vino a Jesús Jesús compartió con él los misterios del evangelio compartió con él cómo tener paz en su corazón cómo estar libre de la condenación Jesús le dijo cómo tener perdón y cómo dar perdón así que saqueo se arrepintió y dijo voy a dar mi vida para ti señor y todo lo que tengo lo voy a dar a los pobres mire lo que dice aquí es remarcable realmente versículo 8 saqueo entonces se puso en pie y dijo al señor he aquí señor la mitad y me viene a los pobres y si algo es defraudado alguno se lo devuelvo cuadriplicado saqueo el corazón de saqueo estaba en un lugar diferente que el rico que el joven rico el joven rico era codicioso quería todo para sí se fue con el corazón triste saqueo dijo sabes que yo vengo a Jesús y no quiero que mi riqueza me controle a mí quiero dar voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y si a alguien defraudado lo he engañado le voy a pagar cuatro veces lo que le quité cuál es la lección aquí este día de la escuela sabática que ya sea que tengamos riquezas o no que tengamos poder influencia o no hay una lección para nosotros y la lección es en qué nos enfocamos en la vida está enfocado en ser un servidor y una bendición a los demás o estás interesado en solo conseguir cosas para ti la lección entre el jueves y el viernes el jueves habla de la misión a los poderosos y hay un hombre poderoso que su nombre es José de Arimatea lo vemos una vez en el evangelio aparece rápidamente y desaparece pero este hombre José de Arimatea a quien encontramos en los cuatro evangelios y es sorprendente porque no todas las historias están en los cuatro evangelios pero en Mateo 27 del versículo 57 al 60 Mateo 27 57 al 60 leemos acerca de este José de Arimatea dice cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo y José lo llevó al cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba que él había hecho para sí mismo y esa es la profecía de Isaías que había profetizado que Jesús iba a morir entre ladrones pero iba a estar sepultado con los ricos así que José vino a cumplir la profecía bíblica cuando nosotros miramos a las personas con quienes queremos estudiar esta semana Nicodemos Nabucodonosor el rey de Babilonia Naamán el poderoso oficial asirio que vino a Cristo Nicodemos un rico judío que vino a Cristo el joven rico caminó y se fue triste pero Saqueo un judío rico vino a Jesús José de Arimatea viene a la escena viene a Cristo también y ese era un seguidor de Jesús y estoy seguro que Nicodemos seguro es un amigo de ellos de él y aquí tenemos a estos dos hombres participando en cumplir la profecía bíblica en el entierro de Jesucristo podemos esperar que podemos alcanzar a los ricos y a los poderosos que tienen gran necesidad de gozo de paz y pueden venir a Cristo el ministerio de curación el último párrafo del viernes dice muchos se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos pero que debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos miles de ricos han descendido a sepulcros y que nadie los previene y era pero por muy indiferente que parezca muchos de ellos andan con el alma cargada ministerio de curación páginas 160 y 61 muchos tienen su alma cargada no pases a las personas poderosas influyentes o ricas pídele a Dios que te dé la sabiduría para alcanzarlos en el nombre de Jesús oremos Padre Celestial gracias por la oportunidad de ministrar a los necesitados a los pobres a los que no tienen esperanza pero también a los ricos a los influyentes y a los poderosos Señor danos la capacidad de de sentir tu gracia y tu poder Padre para que seamos fieles a ti y que podamos cumplir la misión que nos has dado danos ojos para ver a cada uno que está alrededor de nosotros como un candidato para el reino en el nombre de Jesús Amén